Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en la Casa Club del Adulto Activo para festejar el Día Internacional de la Mujer, esto por iniciativa del DIF Matamoros. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, reconoció a las mujeres heroicas, mujeres valiosas de Matamoros, resaltando su importancia por ser parte esencial y vital de la humanidad. Señaló que son las mujeres las que hacen grande a los pueblos al ser las que educan, las que forman y las que nutren el espíritu del ser humano, es por ello que el mundo entero la reconoce cada 8 de marzo. ¡Gracias!